Hola, en este video les explicaré cómo desbloquear el dominio llamado Ciudadela de los Caídos para conseguir 42 protogemas. Vayamos al punto de teletransporte al este del corredor de las ánimas. Una vez en el lugar, corramos y dejémonos caer hacia el norte. Entremos por el túnel hacia el este. Continuemos avanzando hasta llegar a una encrucijada. Cuando alcancemos el agua Churl, tomemos el camino de la derecha. Sigamos corriendo hasta llegar a la puerta del dominio. Bien, desbloquear el mecanismo que controla la puerta es bastante sencillo. Solo cambiamos a un personaje piro y encendamos las cuatro antorchas que se encuentran a nuestro alrededor. Abrimos el cofre para conseguir dos protogemas. Luego, interactuamos con la puerta para que funcione como punto de teletransporte. Al completar este dominio, recibiremos 40 protogemas. Bien, espero que la información les haya sido útil. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao. Gracias. Gracias.